preparador físico y auxiliar técnico de Ignacio Trelles, principalmente en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el máximo circuito del balompié mexicano. En la comarca lagunera es recordado por su desempeño como director técnico en Santos Laguna, además de haber dirigido al Zacatepec y la Universidad de Guadalajara, donde trabajó muchos años en diversos puestos, como el viverde encabezó el llamado equipo auténtico guerrero en las temporadas 1989-1990 y 1991-1992, que fue cuando al viejo Estadio Corona se le dio el nombre de la Casa del Dolor Ajeno, ya que para los visitantes era muy complicado sacar puntos de ahí. Fue en la temporada 1989-1990 que la directiva Santista viajó a Honduras para la contratación de Juan Flores y Dolmo Flores, entonces Carlos Ortiz se mantuvo como técnico las primeras cuatro fechas, pero ante los resultados adversos fue que se dio el cambio de estratega y así Rubén Maturano se hizo cargo. Aunque para la siguiente campaña no estuvo en el banco, el profesor Maturano regresó para la temporada 1991-92, el equipo se mantuvo irregular como sus temporadas pasadas y a siete jornadas de finalizar la temporada fue sustituido por Ignacio Jauregui. Maturano trabajó a la par de Nacho Trelles en el Cruz Azul que ganó dos títulos de liga en los 70, después se fue con él a varios equipos hasta que la relación profesional que no personal llegó a su final. En octubre de 2023 el profesor Maturano sufrió una embolia y este viernes falleció en Guadalajara donde radicaba, ya que su lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México el 11 de enero de 1945. Estadio Corona sigue siendo la Casa del Dolor Ajeno. Pese a que el Club Santos le rindió honor durante muchos años al monte que Rubén Maturano le dio a su estadio, en los últimos años la Casa de los Guerreros, más pesado como históricamente lo había hecho. Durante el último torneo, el clausura 2023 únicamente logró tres victorias como local. Además, actualmente Santos acumula cinco partidas en el territorio Santos modelo sin poder conseguir una victoria. En este lapso los actualmente dirigidos por Ignacio Ambriz han recibido 10 goles y han notado únicamente dos. Por si fuera poco, en los últimos años los guerreros se han acostumbrado a recibir goleadas en casa de equipos como Rayados, Tigres, Toluca, Pachuca y Necaxa. Por otro lado, Club Santos emite comunicados sobre situación con el SAT. En medio de acusaciones por un supuesto fraude fiscal, el Club Santos Laguna ha reafirmado su compromiso de defender sus derechos y aclarar su situación fiscal ante las autoridades competentes. A través de un comunicado, el Club abordó las filtraciones públicas sobre la aceptación de la petición de elevar el caso a la vía penal, acusaciones que incluyen una supuesta evasión de impuestos por un monto de 17 millones de pesos. El comunicado emitido el 6 de mayo de 2024 fue citado nuevamente por el Club para reiterar su postura firme. Haremos valer mediante los recursos que nos confiere la ley ante los tribunales nuestros derechos y la razón que nos asiste. Esta declaración subraya la intención del Club de utilizar todos los medios legales disponibles para defender su posición y demostrar su inocencia. En el documento, Santos Laguna confirmó que tanto el Club como el presidente del Consejo de Administración han sido emplazados a una audiencia inicial de proceso programada para el próximo 28 de agosto. Este proceso se relaciona con los eventos fiscales del año 2017. El Club enfatizó que no tiene ninguna deuda con Hacienda, pues ha cumplido y cumple estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal. Esta afirmación busca dejar claro que el Club ha actuado en conformidad con las leyes fiscales mexicanas. Además, Santos Laguna destacó su cooperación con el Servicio de Administración Tributaria en todo momento para aclarar la situación fiscal. La cooperación del Club con el SAT para aclarar la situación ha sido y seguirá siendo plena, señaló el comunicado. Sin embargo, el Club expresó su desacuerdo con la interpretación y actuación del SAT en este caso. Este desacuerdo fue subrayado al señalar que el 2 de mayo de 2024 se solicitó la judicialización penal del caso, lo cual el Club considera inapropiado para lo que perciben como un asunto puramente administrativo. El Club expresó su descontento con la judicialización del caso, afirmando que rechaza que un caso meramente administrativo se convierta en penal y se vulnera el principio de presunción de inocencia. Esta declaración refleja la preocupación de Santos Laguna por el tratamiento legal que se le ha dado al caso y su convicción de que no se han cometido actos ilícitos. El caso ha generado un considerable interés mediático y en redes sociales con diversas opiniones sobre la situación fiscal del club. Sin embargo, Santos Laguna mantiene su postura de haber actuado dentro del marco de la legalidad y se muestra confiado en la resolución favorable del caso. Estamos a días de que de inicio el torneo de apertura 2024 y la información no se detiene en el equipo de Tigres. Los dirigidos por Belko Paunovic mostraron cosas interesantes el domingo pasado cuando enfrentaron a las Águilas de la América por la Supercopa MX. Lastimosamente para la Escuadra Uriazul, América terminó por darles la vuelta y las dudas no se han hecho esperar. Y es que la dirigencia de Tigres se está manejando con mucha cautela en este mercado de pases. Recién en esta semana concretaron su primer fichaje. Se trata del arquero mexicano Fernando Tapia, quien con 23 años de edad llega a Tigres para pelearle el puesto ni más ni menos que Nahuel Guzmán Palomeque. Cabe señalar que el arquero argentino no podrá ver acciones en los primeros partidos debido a que está suspendido. Carlos Felipe Rodríguez deja muchas dudas por lo que el debut de Tapia podría darse a partir de la jornada 2. ¿Será acaso que estamos presenciando el principio del fin de la era de Nahuel Guzmán? ¿La llegada de este joven implicará la renovación de Guzmán después del 2025? La novela entre Tigres e Igor Lysnowski parece aún tener cuerda, pues el estratega felino o el Copaunovic confesó querer evaluar al zaguero. El experimentado recalcó que lo justo sería charlar con el andino, quien todavía posee contrato con los regios evitando hacer un drama en ello. Jugador bajo contrato tiene que estar con nosotros, yo lo quiero evaluar y más allá de lo que puede estar sucediendo como negociación con otros equipos, yo creo que sería lo justo tener esa oportunidad de evaluarlo y hablar con él, es mi intención. Vamos a ver el desenlace de las cosas, pero tampoco hacer un drama con esto, es nuestro jugador y cuando toque regresará y vamos a retomarlo desde ahí, comentó en conferencia de prensa. De momento el actual bicampeón con el América se encuentra tratando de convencer a los altos mandos para que compren su carta, sin embargo no ha tenido éxito en ello por lo que su regreso con los aureazules es casi un hecho. En temas más locales el serbio confirmó a Nahuel Guzmán como su arquero titular en cuanto regrese de su sanción, situación que el refuerzo en el marco Fernando Tapia tiene en cuenta bajo charlas del mismo Pauno. En cuanto a Nahuel esté disponible de nuevo ser el titular, en las porterías no quiero debates pero sí estar seguro, creo que un portero como Tapia que todavía no ejercito hasta hoy, ayer charlamos y explicándole cómo queremos jugar y cuál es su rol en el equipo con o sin balón. Hicimos una charla buena y ahora falta verlo, valorarlo, pero también es un chaval que desde fuera y haberlo visto jugar en selección y Querétaro ha demostrado que es capaz de jugar a un nivel de esta liga y ascendió en lo que es el juego de la competición. Un portero joven que cuenta en la regla de jóvenes sus minutos pueden aportar pero se lo tiene que ganar. No le ponemos barrera sabiendo que en cuanto a Nahuel esté disponible será el titular, agregó. Pide paciencia para más refuerzos. Por último el europeo aseguró estar en constante comunicación con la dirigencia comandada por Mauricio Culebro. Esto en cuanto al tema de reforzar la plantilla pidiendo calma y tiempo de fichar elementos al plantel. La directiva y yo estamos comunicándonos diario a este tema. La directiva se está esforzando para reducir esos tiempos en estas fechas que son importantes, entendiendo que la propia ventana está extendida hasta septiembre. En el pasado la experiencia nos dice que para no precipitarse y no encarecer el producto hay que darle un tiempo. En eso estamos, el tiempo que podemos darnos y eso es tema de las negociaciones y nosotros no queremos estar en una posición de negociar contra nosotros y por eso se utilizan varias estrategias, como también distintos prospectos, pero esos son temas más de directiva, finalizó. Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio, la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, videos y algo de humor de vez en cuando. Toluca avanza en la Leeds Cup 2024 y tiene rival confirmado, ¿cuándo juega y contra quién? Toluca tuvo que sufrir aunque finalmente consiguió acceder a los octavos de final de la Leeds Cup. Luego de un partido apasionante, el cual tuvo su empate en los minutos finales, los dirigidos por Renato Paiva lograron imponerse a Justin Dinamo en penaltis. En la primera jornada de la Leeds Cup, los Diablos Rojos obtuvieron un buen triunfo frente a Chicago Fire. Por su parte, el segundo juego concluyó con el equipo de Paiva llevándose una victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas, cerrando así una fase de grupos de alto nivel. En partido con final dramático y con Edgar Iván Gacelo López como figura, los Diablos Rojos consiguieron su pase a los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego del empate 2-2 en tiempo regular y la definición en penales donde los de Toluca reportaron tanda perfecta para imponerse 5-4. El próximo rival será Colorado Rapids, que derrotó 2-3 a Bravos de Juárez. Fue un partido de mucha intensidad y exigencia para los Diablos, ya que Houston Dinamo fue un rival que tomó la iniciativa y presionó y generó opciones al frente, teniendo en Ezequiel Ponce a su elemento de mayor peligro al frente. No obstante, Toluca fue el equipo que logró abrir el marcador. Al minuto 38, en un remate de Jesús Angulo, Griffin Dorsey desvió el esférico y este se clavó en su propia meta para poner el 1-0 a favor de los Rojos. El gusto le duró poco a Toluca, ya que Houston Dinamo logró la igualada al 45-1. Tras asistencia de Amine Basi, el argentino de Houston Dinamo hizo una gran jugada personal dentro del área y definió de zurda para el 1-1. En la segunda mitad, Dinamo logró tomar la ventaja en un tiro de esquina. Mikael Dos Santos marcó el 2-1 con asistencia de Escobar al 62. Con las modificaciones, Toluca volvió a la carga en los minutos 20 del encuentro y la insistencia rindió frutos en tiempo de reposición al 90-5. También en tiro de esquina por la punta derecha. Juan Pablo Domínguez puso el servicio a primer palo que peinó Jesús Gallardo. Gacelo López de cabeza marcó el 2-2 que obligó a la definición en penales. Con la afición apoyando a todo Toluca, se impuso desde los 11 pasos tras la tajada de volpí a tiro de Laurence Nally en el cuarto tiro. Marcaron por Dinamo Dorsey, Colwais, B. Ferreira y Eriksia Benchko. Por Toluca tiraron y marcaron Tiago Volpi, Robert Morales, Paulino, Jesús Gallardo y Edgar Iván Gacelo López, el próximo rival de Toluca en la Leeds Cup 2024. En octavos de final, Toluca se enfrentará a Colorado Rapids, quien dejó eliminado este viernes a Juárez. De esta forma, los Diablos Rojos tendrán un juego internacional en los octavos de final. Día y horario para Toluca en los octavos de final de la Leeds Cup 2024. Aún no existe confirmación oficial sobre los días para los octavos de final, aunque sí se sabe que los partidos serán el 13 de agosto. Así como no se conocen las fechas de cada enfrentamiento, el horario de los mismos está pendiente de confirmación. Por otro lado, exhibe a sus titulares, Paiva termina en bronca tras el triunfo del Toluca. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX exhibió a sus jugadores pese a la victoria que sumaron en penales frente al Dinamo Houston de la Mayor League Soccer, con el que ganaron su boleto a los octavos de final de la Leeds Cup 2024. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos